Si ustedes creen que Begoña Gómez ha cometido presunto delito de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de fondos públicos, malversación impropia o apropiación indebida, si ustedes creen que es poco, atención a este presunto delito que también podría haber cometido. Dice la noticia, Begoña Gómez redactó el pliego técnico del software y estudia en denunciarle por intrusismo profesional. Dice el caso Begoña Gómez abre un nuevo capítulo. El decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, Pedro José de la Torre, ha instado a la Junta de Gobierno del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica e Informático a ejercer las acciones que correspondan contra Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por la presunta comisión de un delito de intrusismo profesional. De nuevo, uno de los contratos obtenidos por Begoña Gómez vuelve a estar en el ojo del huracán. Esta vez, lo que hemos contado antes, la Universidad Comunitense la ha encargada de una licitación de 60.000 euros adjudicada a Deloitte para poder realizar un software para el máster de Begoña Gómez. El Comuncity estudia ahora qué hacer con este caso que tiene sobre la mesa. El CPTIA ha tomado cartas en el asunto al conocer la negociación de Begoña Gómez con Google, Indra y Telefónica para que estas empresas desarrollen un software gratuito para su máster. En un inicio, la esposa de Pedro Sánchez habría contactado con Indra, Telefónica y Google para realizarlo gratuitamente para el proyecto de transformación social competitiva de la plataforma de impacto social. El objetivo era dar servicio a las pequeñas y medianas empresas para dar a conocer el grado de cumplimiento de sus retos sostenibles. Claro, todo esto ya se lo hemos contado. Pero, señor Araujo, ¿por qué estaría cometiendo un delito de intrusismo, señora Gómez, a firmar los pliegos técnicos del software? Bueno, esto realmente va a ser difícil que prospere porque no está en la legalidad y además a este señor Pedro José de la Torre realmente le conocemos bien porque a nosotros los peritos nos ha denunciado también por intrusismo. Él cree que también los peritos somos intrusos a la hora de realizar esos informes ante los tribunales y, bueno, ha fracasado en absolutamente todas sus pretensiones judiciales. En este caso, un pliego técnico no quiere decir que quien lo firme lo elabora, puede firmar como responsable. En fin, no hay que ser tampoco ingeniero, como dice el señor Pedro José de la Torre. Él cree que hay que ser ingeniero para casi todo, ¿no? Y realmente no es así. Incluso la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ha arrepentido no solamente a este señor sino a muchos otros colegios ingenieros que quieren hacer una especie de técnica monopolista con respecto a estas cuestiones, diciendo que realmente no hay nada en el ordenamiento jurídico vigente que diga que un pliego técnico tiene que estar firmado. Tiene que estar firmado por un responsable. Lógicamente, sí, con esos conocimientos técnicos sería deseable que también fuera un ingeniero, un perito o una persona especializada, pero me temo que en este caso esto va a quedar en nada. ¿Quién a los dos? A ver, yo quiero explicar una cosa. En la administración pública, aquellas personas que tienen la competencia y esa competencia se adquiere porque eres un funcionario público, porque tienes un nombramiento, quien tiene esa competencia es el que puede firmar porque adquiere una responsabilidad frente a terceros para que haya una persona a la que dirigirse, a la que interpelar en un momento dado si hay un conflicto. Por eso se firman esas cosas. ¿Quién es Begoña Gómez de la Complutense? ¿Es personal de la Complutense? No, no es personal de la Complutense. ¿Qué competencia tiene para poder firmar un pliego de prescripciones técnicas? Yo entiendo que ninguna. Lo tendría que hacer un funcionario. Claro, entonces ¿cómo puede ser que en la Complutense alguien que no es personal de la Complutense esté firmando pliegos de prescripciones técnicas? En este caso, perdón, en este caso no sería... Es de una gravedad, es como si, bueno, pues oye, tienes a alguien que hace una colaboración y le pones a firmar un pliego en una contratación. Que una contratación, una licitación es de las cosas más serias, con más responsabilidad dentro de la administración. Y resulta que hay un pliego de prescripciones administrativas, que es la parte que regula la licitación, que sale a concurso para hacer una cosa. La administración dice, yo tengo que hacer algo, que vengan las empresas, que cumplan estos requisitos, que se presenten y luego valoramos quién va a ser el que resulta el ganador de ese concurso. Bueno, pues eso lo ha firmado, parece ser, creo que lo ha firmado una funcionaria. Y ella, ¿cómo tiene capacidad para firmar un pliego de prescripciones técnicas? Cuando la administración encarga un pliego, por ejemplo, para hacer una carretera, para hacer un puente, para asfaltar las calles en el Ayuntamiento de Madrid, pues resulta que pone unas prescripciones técnicas, que seguramente las haga a su vez otra empresa, porque a veces son muy complicadas. Si haces un puente, te lo hace un gabinete, pero firma el gabinete. Hubiera firmado Indra, Google y no sé cuál era la otra. Sí, telefónica. Y Google, ¿no? Hubiera firmado el pliego de prescripciones técnicas. No, porque no puede, porque no es administración. La señora Begoña Gómez, esa administración, cuando decía antes, ¿qué puede ser cohecho? Bueno, es que, claro, su defensa diría, no, no puede ser cohecho, porque no es una funcionaria, ni es una empleada pública. Entonces, ¿quién es Begoña Gómez? La señora del presidente. Pero, ¿qué capacidad tiene jurídica para firmar un pliego? O sea, que ese contrato de adjudicación a Deloitte se ha ido a fraudulento. Hombre, vamos a ver, es que es de libro. Es de libro. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la responsabilidad de ella? Ah, pues no sé, pues yo no soy. Yo soy la señora del presidente y soy la directora de la cátedra, pero no tengo por qué saber que eso no lo puedo firmar. ¿Quiénes son los responsables de que haya firmado Begoña Gómez ese licitación? Sí, pero la mujer de los BIP nunca sabe, ¿no? Claro, pero el órgano de contratación y los controles, ¿dónde están los controles en la Universidad Complutense? Porque tiene que haber un interventor y tiene que haber una valoración. En un contrato pasa por un montón de fases en la fase de preparación. Y lo digo porque yo he sido órgano de contratación. Entonces, se elaboran los pliegos y eso tiene que tener un informe de abogacía o de servicio jurídico, en este caso de la Complutense. Y tiene que haber pasado por intervención hasta que no se han cumplido todos esos trámites. No se puede licitar o es que no ha pasado tampoco por los trámites. Es que esto es un tomate, pero que es un tomate que se va a llevar, de verdad, se va a llevar a un montón de funcionarios y de personal de la Complutense. Porque es que no son cosas que puedan suceder. Y si está sucediendo, yo creo que tenemos un gravísimo problema y hay que hacer una depuración y abrir dentro la propia Complutense. Lo he dicho también en esta casa. Hay que abrir un procedimiento de investigación. Sí, que es un problema que tenemos de hace muchos años. Que se llama información reservada. En este caso, Arantxa, no sería intrusismo personal, sino sería usurpación de funciones. Sí, estoy de acuerdo contigo, Gabriel. Eso sería usurpación de funciones, sí. No obstante, es algo recurrente. Por ejemplo, en el pliego de condiciones técnicas por las cuales a Indra se le otorga el tema del recuento electoral, pues está firmada por la directora de interior. Esa señora realmente es funcionaria, es directora. Pero luego, en lo que tiene que ver con su capacitación estrictamente técnica, no las tiene porque son cargos políticos. Sí, pero sí tiene una competencia. Por lo menos tiene un cargo donde... Sí, sí, en ese caso sí, pero está entendible. Pero por eso digo que no va a prosperar el tema del intrusismo personal. Yo creo que no. Esa vía, por eso decía antes... Pero ha venido muy bien para conocer que ella ha firmado un pliego de prescripciones técnicas, que yo no lo sabía, yo lo he leído en la prensa, y es que me llevaba las manos a la cabeza. Pero si es usurpación de funciones, esto sí que es grave. Es muy grave, pero es muy grave ya no tanto por ella, porque ya a lo mejor puede alegar, a ver, el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento. Pero es cierto que hay un montón de gente que ha tenido que firmar previamente con informes que la señora Begoña Gómez estaba firmando el pliego de prescripciones técnicas y no se ha preguntado, y esta señora quién es para firmar esto, pero si no es personal de la competencia. Pero es la esposa de Sánchez, ¿quién va a preguntar? Ahí el problema es que cuando preguntan eso es el tema, te eliminan o te sacan o te señalan o te marcan. Las empresas lo que han hecho ha sido, uy, esto tiene mala pinta, nos vamos. Las empresas mucho más listas, porque ahora mismo Begoña Gómez, a nivel nacional, yo creo que nadie se querrá acercar a ella. Bueno, de hecho, ella misma ha retirado ante la Cámara de España de Comercio, no sabes, esto lo han retirado, a partir de primavera ya no, o sea, ella misma se da cuenta que ha metido la pata muchísimo en este tema y que es una cosa grave lo que ha pasado, por, como tú dices, ignorancia, atrevimiento, por esa borrachera de poder que ya esta gente cuando accede a esas terminales tan poderosas, pues las utilizan sin tener ni siquiera un mínimo de control sobre lo que están haciendo, esa auténtica borrachera de poder. Creo que se ha dado cuenta realmente de la gravedad hasta el punto de recoger cable y decir, no, no, mira, vamos a retirar este plan de la Cámara de España porque estamos hasta el cuello, no quiero decir la palabra, pero estamos hasta el cuello con esta cuestión. Sí, yo creo que lo tiene muy difícil. Bueno, yo lo explico muy bien, yo me quedaría con un detalle, porque Gabriel ha dicho una cosa que es, claro, quién va a decir cuando, es Begoña Gómez, es la mujer del presidente, y ahí se para, ¿no? En Castilla hay un dicho, en mi pueblo concretamente es, oye, ¿quién tiró el cohete? Y contesta otro, el hijo del alcalde, pues bien tirado está. No nos metemos en más historias, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la España que tenemos y en la que nos tenemos que enfrentar, pero Arancha tiene toda la razón, es decir, para llegar a ese punto, es decir, la administración, antes era todo mucho más laxo, pero ahora que hay unos controles súper rigurosos en materia administrativa y de contratación, pues lógicamente eso ha pasado por muchas manos y lo ha visto mucha gente y alguna gente habrá tenido que firmar documentos que posiblemente luego en una posible investigación judicial pues a lo mejor le perjudiquen, vaya usted a saber, ¿no? Pero David, pero esto demuestra que estamos en manos de una mafia, esto es una mafia, una auténtica mafia. Todo este tema de contratación y tema político y partitocrático es una auténtica mafia. Gracias. Gracias. Gracias.